de la ciudad de la ciudad de Compañeros numismáticos, muy buenas noches para todos. ¿Quién les habla? Cristian Giraldo. Muy buenas noches compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Como ya saben, mi nombre es Jonathan Betancourt y hoy tenemos un invitado especial que es el compañero Ángel Luna, es nacido en México y radicado en Estados Unidos. También tiene su canal de numismática Luna, lo pueden buscar también en en YouTube para que vean todo el contenido que él maneja. Y hoy el tema queremos manejar es la certificación y qué trámites se deben de hacer para hacer una certificación, una moneda, un billete o cualquier pieza que deseemos. Entonces va a darle el permiso al compañero para que se nos presente y nos comparta algo de su conocimiento. Hola, 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 hola. Mi nombre es Ángel Luna, el creador del canal Numismática Luna. Están cordialmente invitados. Es un placer estar con ustedes compartiendo el poco conocimiento del que tengo. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, o simplemente algún saludo, me pueden buscar en cualquier red social como Ángel Luna. Qué bueno, compañero. Claro que sí, compañero. Bueno, muchísimas gracias igual por por participar de esta charla que es muy interesante, la verdad es un tema que nos llama la atención a muchos y por no decir que a todos. Entonces, pues bueno, la dinámica de esto, como siempre, amigos, es ustedes van a ir preguntando en el chat y a medida que se va preguntando, se van a ir relacionando las preguntas para que nuestro invitado, pues nos vaya respondiendo. Sin embargo, el compañero, pues nos va a contar igualmente un poco el, digamos, en este caso, cómo va enfocada igualmente su colección, cómo es, digamos, que, cómo, digamos, en este caso, cómo ha sido su proceso de certificación. Vamos a comenzar con lo básico y a medida que van llegando las preguntas, pues iremos procediendo con ellas. ¿De acuerdo, compañeros? Perfecto. Exacto. Bueno, la primer pregunta, perdón, es como la más básica. ¿Para qué se certifica una pieza? Mira, vamos a empezar por lo más básico y te voy a decir cuál es lo más básico, porque muchas personas estamos apenas aprendiendo de lo que es el coleccionismo o la numismática en este caso. Para toda la audiencia que tienen ustedes, como para toda la audiencia que tengo yo y para que pasen la voz entre sus vecinos, hermanos, tíos, amigos, etcétera, etcétera. Una moneda jamás se tiene que limpiar. Vamos a empezar por eso. Les voy a decir el por qué, porque cuando uno no tiene el conocimiento de este, de este tema, lo primero que quiere hacer uno es agarrar tu moneda y hacerla que se mire bonita. Bueno, déjame que te digo que lastimosamente la estás dañando, ¿sí? Una moneda nunca se debe de limpiar porque pierde sus valores numismáticos, este, pierde detalles, pierde el valor a lo que fue la historia, ¿sí? Entonces, olvídense de limpiar una moneda. La certificación. ¿Por qué se tiene que ser, por qué se tiene que certificar una moneda? ¿Sí? Para empezar, no todo es recomendado certificar. Todo es certificable, más no todo te conviene certificar, ¿sí? Los casos más extremos son cuando una pieza es súper escasa y tú como comprador quieres respaldarte que vas a pagar por un producto o una pieza que es escasa y quieres saber el grado, la condición en la que está tu moneda para así poder dar un presupuesto o llegar al precio que en realidad la moneda vale, ¿sí? Porque obvio una moneda no va a valer lo mismo si ya está desgastada a una moneda que se está en estado MS. ¿Qué es un estado MS? El estado Mint State, o sea, acabada de salir de la casa de acuñación. Entonces, eso es lo que te va a respaldar una certificación. Saber el estado de la moneda. Esa cosa, el compromiso primero que todo sería como investigar si vale la pena certificar esa pieza por su rareza y su estado de conservación, que es lo que siempre manejamos casi que a nivel mundial, ¿sí? Porque hay monedas que son muy comunes, pero en el momento que pienso yo que a pesar de que sea muy común, pero si está en el estado que menciona el compañero que es MS, es válido casi que certificarla por su estado de conservación, pero si está en estado ya circulado no valdría la pena. A esto se le anexa de que si la pieza es muy rara, muy pocas cantidades se conocen de esa variación, de ese error, de esa fecha, o etcétera, eso ya entra a otro concepto que también se podría certificar por esas cosas que ya se mencionaron. Entonces, ahí también entra también en cuestión que se certifica para saber en qué grado de conservación está la pieza. Correcto. Ok, eso es interesante. Y aquí en Colombia, en Colombia y a nivel mundial, pienso yo que hay muchos puntos en la cuestión de lo que mencionabas de limpiar las piezas. Muchos dicen, no, que eso no pasa nada, que no, que no, que eso no, que eso no es. Pero claro, si es una pieza rara o muy escasa, si tú la limpias cuando la va, si la piensas mandar a certificar, eso implica que baje el grado de conservación y hasta aparezca en la certificación de que la pieza fue limpiada. Entonces, esto le quita valor a dicha pieza, así sea de oro, sea de lo que sea. Si tú le haces una limpieza con XY, con ácidos, con brillametales, con cualquier cosa de esto, esto lo va a aparecer en el momento de la certificación. Si tú la vas a vender sin certificar, muchos, aquí en Colombia lo he visto, de que dicen, no, esa moneda, así sea de plata, oro, esa moneda ya la limpiaron, ya la brillaron, te la compro por el peso, por el valor al metal, no por su valor histórico en la pieza. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Correcto, sí. Ahora, sin embargo, este, hay piezas que en realidad, aunque uno sabe que están dañadas, aunque uno sabe que están limpiadas, este, vale la pena mandarlas a certificar para cerciorarte que la pieza es legítima, ¿sí? Porque hay piezas súper escasas, súper raras, que jamás en tu vida las vas a volver a ver, ¿sí? Entonces, en esos instantes, sí te conviene mandar a certificar una pieza simplemente para saber que tu pieza es genuina. Exactamente. Perfecto. Bueno, por acá tenemos una pregunta que ya nos hacen. La primera es de Juan José Zuruaga Marín. Él nos pregunta, los billetes vallenatos, que si son recomendables certificarlos. En este caso, dice que algunos no vienen en un estado excelente. Vamos a poner un poco más en contexto al compañero. No sé si de pronto conozca alguna vez la palabra o haya escuchado algo de los billetes vallenatos. Desafortunadamente, y pido una disculpa, no conozco mucho de numismática del mundo. Este, tengo el básico conocimiento sobre algunas de las piezas, pero no todas. Entonces, desafortunadamente, no, no te podría contestar eso. Más, sin embargo, una vez caemos a lo mismo, vamos a tomar en consideración. Es una fórmula que tienes que meter muchos puntos a esa fórmula para poder certificar una pieza. Su valor, su escasez, su variación, los errores también se meten a certificar. En cuestión de billetes, tienes que ponerte a ver lo mismo. ¿Qué tan común es el billete? En algunas de las ocasiones hay diferentes tipos de firmas. Entonces, eso ya es una variación, ¿sí? Hay unas firmas más escasas que otras. Este, la condición del billete. A mí me ha tocado ver, aquí en Estados Unidos existe un billete, déjame te lo pongo de otra manera, existe un pedacito de un billete que se mandó a certificar. Y ese pedacito vale miles de dólares, precisamente por la historia del billete y cómo se obtuvo el billete. Entonces, posiblemente, sí hay unas piezas que ya están súper dañadas, casi deshaciéndose, pero si están esos factores, te conviene certificarlo. Exacto. Creo que ese billete, tengo más o menos la historia, creo que fue de un robo que hicieron, que la persona que hizo el robo iba en un avión y esta persona se lanzó desde el avión con este dinero y este dinero pedazos aparecieron e hicieron como como una, como unas marcas mientras hacían la investigación y un pedacito de este billete con la, con la marca o la firma, de cierta forma, del investigador, fue certificado. Por eso es su rareza y su historia y tiene un precio casi que es horrible. Correcto. Y es un pedacito de billete, se encontraba en un río. Algo así viene siendo los billetes vallenatos. Los billetes vallenatos se les llama así porque, bueno, inicialmente son el billete del 10 mil pesos en Vera, que creo que lo conoces tú, que es el más importante casi que de Colombia a nivel nacional, el de 5 mil y el de 2 mil de ese momento. En eso fue, no recuerdo exactamente el año, hubo un robo muy grande, el robo del siglo, que fue conocido a nivel mundial y fue uno de los más grandes a nivel mundial también. Estos billetes tenían, pues obviamente por el serial se conocían que eran estos billetes robados y se les llamó vallenatos. No creo que en el momento que se certifique le puedan poner billete vallenato o una referencia a esto, porque pues el catálogo internacional no creo que no está reconocido. Pero fíjate, algo bien curioso que hace un poquito, acabo de comprobarlo, mandé a certificar un billete de Cuba. Yo no sabía que en ese, en ese entonces la CIA o alguna inteligencia de aquí de Estados Unidos había mandado a hacer billetes falsos para meterlos en el, en el mandato de, de Cuba. Y ese billete está certificado como falso, ¿sí? Ahí en el, en el, en el, en el, en el holder, ¿sí? Y eso fue algo que se me hizo muy raro, porque en los, en los libros no aparece así. Bueno, sería bueno investigar esa cuestión porque, o sea, pues relativamente no, yo pensaría de que no, no hay una forma, pero sería bueno investigar si, si es posible de conseguir, porque esos billetes son muy raros de conseguir, ¿sí? Son súper escasos y también costosos. Más o menos un solo billete, lo he llegado a ver, el, el de 10 mil pesos con, con serial del robo, más o menos por los 50 dólares o 40 dólares. Oye, entonces ahí está la respuesta a la pregunta. Sí, es recomendable certificar una pieza de esas. Total. Mira, lo que pasa es que ese, ese robo ha sido, digamos, que uno de los, de los que hubo principalmente en, en Colombia, porque fue algo increíble, ¿sí? Tanto que hasta hay una serie en Netflix sobre eso que se llama El robo del siglo. Ah, voy a tener que apuntarla, ¿eh? Porque, bueno, la voy a tener que. Y fue, y fue, y fue, y fue algo, fue algo muy importante. Más o menos ahí te cuentan la historia del. Vamos a buscarla. Exacto, y fue como algo de que, obviamente, después de que se robaron este dinero, el dinero empezó a circular por el mismo país y, y bueno, pues, obviamente como ya el banco tenía algunas series, o sea, tenía los números de series registrados, pues, mandaban a las tiendas, esto fue noticia, en noticieros, en radio, en cualquier parte tú veías un cartelito donde la gente tenía, pues, esos números. Entonces, cuando a ti te pagaban con un billete, la gente miraba y si coincidía, prun, vamos a arreglarlo, ¿sí? O sea, era de una. Y si tú los comercializabas, ibas a la cárcel, porque se suponía que eres un delincuente. Obviamente esto fue un problema porque mucha gente iba a la cárcel y era como, yo soy inocente, a mí me pagaron esos billetes y, pues, no, pero, pues, son malos, ¿no? Entonces, es el momento de pagar y eran malos. No sabía esa historia, ¿eh? Está muy interesante. Otra parte es de que estas personas que hicieron el robo con otras que ya comenzaron a unirse después del robo, mandaron a borrarles ciertos números y les, les cambiaban como el serial para que ya dejaran de detener ese seguimiento, ¿sí? Entonces, ya de pronto por esa parte, ya igual, dejó de como de pelear contra esto y dijo, no, debemos que circule esta vaina y más bien los comenzamos a recoger, ¿sí? Porque ya era más complicado. Por otra parte, este registro de los seriales estaba porque eran billetes recién impresos, o sea, no, 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 ni siquiera había salido el decreto de que estos billetes iban a salir a circular, sino de que los billetes estaban en la bodega esperando el decreto para salir a circulación. Entonces, ¿qué pasó? De que la aseguradora, que esto es casi que primicia porque muy pocos conocen esta parte de la historia, y es de que la aseguradora, después de todo el proceso de demandas y no sé qué y tal, 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 la aseguradora ni siquiera reembolsó la cantidad equivalente a los billetes, sino simplemente reembolsó lo que costaba el papel, la tinta y la mano de obra. No pagaron la cantidad que se robaron en pesos como tal, sino el papel, la tinta, la mano de obra y chao. Eso fue lo único que devolvió la aseguradora. ¿Por qué? Porque como no había un decreto que certificara de que ya esos billetes debían de salir a circulación, entonces no era plata como tal, ¿sí me entiendes? Simplemente era un papel impreso. Entonces, es un dato curioso que curiosamente me llegó a mí y sé que es de una fuente muy, muy verídica del caso porque es uno de los abogados que participó en parte de la aseguradora. Muy buena, muy buena información. Exacto, fue algo muy curioso y a respuesta, digamos, en este caso de lo que estábamos hablando, pues yo creería que teniendo esas pruebas es probable que la certificación sea viable, ¿sí? Teniendo esas pruebas. Puede ser, ¿sí? Porque esos billetes son muy escasos. La verdad, yo también los he buscado así en internet y demás y pues no se ven. O sea, esos seriales que se veían en ese entonces no se ven. Son muy escasos y los que tú encuentras, como dice el compañero acá, que nos saludó, permíteme nuevamente lo nombro, Juan José Zuluaga, como él dice, que a veces no están en un estado excelente, sino que están irregular, circulados, doblados. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, porque participaron, pues, de un robo y, bueno, pues esto circuló por el país como papel moneda sin ningún valor. Antes de seguir, aprovecho para darle las gracias al compañero Michigan Dijer, que nos acaba de donar 10 dólares. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, vamos por acá con una, bueno, acá una afirmación de Pipe Guerrero, un saludo para él, que nos dice, en redes sociales uno se da cuenta que las limpian o las brillan y las llaman restauración. Las monedas, hablando de monedas. Ahí pienso yo de que hay como, no sé, pienso que hay como una división, porque cuando pienso que la restauración valida, cuando son monedas que pronto, por decir que en el momento que saque las monedas aquí del barco que está hundido en las costas de Cartagena, esas monedas entrarían a una restauración, porque me imagino que deben de tener una solidificación, bueno, no recuerdo cómo se llama, para quitarle esto y que se puedan exponer o se puedan hacer como un museo de ciertas piezas. Entonces, ahí sí entraría, pienso yo, que la palabra restauración, pero en monedas que de pronto uno vaya a certificar, no creo que entre ese concepto. Déjame, te doy el concepto de lo que es una restauración en el mundo de la certificación. Una restauración prácticamente es limpiar una moneda profesionalmente, ¿sí? Lo que es una restauración es que le van a hacer una limpia para removerle lo que son las impurezas. El PVC, que en ocasiones es residuo de algún goma, resistol, que puede traer la moneda, o simple y sencillamente remover lo que es la pátina, ¿sí? Algunos de nosotros coleccionamos piezas con pátina, que son muy bonitas, pero hay personas que en realidad no les gusta, ¿sí? Ahora, una restauración no es de que, digamos, no sé, una moneda, un Kennedy, este, la oreja le dieron un golpe y se la voltearon. No se la van a acomodar, eso no es una restauración, porque tienen la impresión que, este, que se le cayó un numerito, se lo van a poner. No, eso no va a suceder, ¿sí? Compañero, discúlpeme, antes de continuar, quisiera hacerle una pregunta. ¿Este tipo de restauración se realiza por parte de quien certifica? O sea, en este caso de la empresa que hace la certificación, o de parte de quien envía la pieza? No, es, cuando uno quiere hacer, la compañía PCGS se le llama restauración, la compañía NGC le llama conservación, ¿sí? Y ellos son los que la hacen. Ahora, no toda pieza es elegible para hacer ese servicio. Uno tiene que llenar un formulario y enviarlas y ellos te dicen si califica para ser restaurada o conservada. Ah, ok, perfecto. Un ratazo muy importante, la verdad, ¿no? No, no pensé igualmente que digamos que en este caso, eh, la misma empresa que certifica, eh, es la que toma la decisión de hacer esto en debido caso. Sí. Por ejemplo, si mi moneda fuera de lo que decíamos, un ejemplo, Jonathan, fuera de un naufragio, ¿sí? Y va, pues, obviamente llena de corrupción, o sea, ha estado muchísimos años bajo el mar y todo, y está casi, pues, inlegible. Y yo la envío a certificar porque tal vez fue la única que salió. ¿Es viable que ellos decían o...? No, acuérdate, ahorita me estás, me estás dando un... Vamos a poner en referencia lo que te acabo de decir. Ahí ya fue una impureza que se le puso a la moneda, un daño. El daño ya no es reparable, ¿sí? Te la van a restaurar a lo que es el lustre de cómo salen de la casa de acuñación. Ok. Eso es prácticamente lo que es una restauración. Ok, exacto. O sea, los cambios en relativa son muy mínimos. No es que te... No es como que te vas a... Te vas a enviar la moneda a toda corroyo y te la van a volver brillante, lo sienta ahí. No, no, no. Exactamente, bueno. Igual por aquí un saludo para Michigan Diggers, que es quien nos donó sus 10 dólares. También un saludo para Numismático por el Mundo, que siempre está conectado con nosotros. Un saludo, compañero Andrés Santana. También un saludo para él. Y bueno. Bueno, otra pregunta es el trámite. O sea, ¿qué trámite se comienza a hacer para...? Bueno, antes del trámite, volvámonos un poquito atrás para que quede un poco más claro. ¿Qué piezas vale la pena certificar y qué piezas no vale la pena certificar? Como hicimos mención anteriormente, ahí tengo un video en mi canal para que te des más o menos una idea. A lo mejor podremos algún detalle, pero ahí tengo un video muy explícito en lo cual te explico. Este... ¿Qué te conviene? O más bien, ¿vale la pena certificar mi pieza o no? ¿Sí? Te lo voy a poner bien sencillo. En ocasiones me mandan una pieza cualquiera. ¿Sí? Yo de la manera en que yo te digo y los hago que entiendan, te lo voy a decir aquí en vivo. ¿Sí? Yo agarré una moneda, me gustó mucho, fui a un... no sé cómo le llaman ustedes, un tianguis, un remate, un pulguero, ¿sí? Y pagué 20 dólares. 20 dólares por una moneda que a mí me llamó la atención y es de plata. ¿Sí? Bueno. Esta moneda es simple, sencillamente es común porque se acuñaron 399,997,777 millones de ellas. ¿Sí? Entonces, es común, te la encuentras hasta en una bolsa de unas abritas. Bueno, pero a mí me gustó, yo la quiero mandar a certificar. Ok. A estos 20 dólares, vamos a hablar en dólares, a estos 20 dólares yo le tengo que poner un costo de 30 dólares por un servicio, 10 dólares para que ellos, para que cuando ya le llegue a la compañía, me la procese y tengo que pagar 22 dólares para que una vez que ya esté certificada me la regresen a mí. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, ahí ya se me puso ¿en cuánto? 20, 42, 52 dólares. ¿Correcto? Pero esta moneda nada más sigue valiendo 20 dólares, lo que yo pagué, porque es común. ¿Sí? Ahora, sin mencionar que para yo poder certificar una moneda, tengo que comprar una membresía en una de las, de la, de la compañía que tú quieras. ¿Sí? Entonces, ahí es un costo. Entonces, a lo que voy es, te va a salir en 55 dólares certificar esta pieza. ¿Te conviene certificarla? Si, siendo que nada más pagaste 20 dólares y no va a valer más de 20 dólares porque es común. ¿No? Es un costo. Sí, exactamente. Así para que la volteemos a, a, a nuestro, a Colombia, para los que nos están viendo de aquí, es como coger una moneda de 500 pesos de la antigua familia, de la nueva familia, que se, se, se acuñan por 300, 400 millones de piezas y que la quiera certificar porque está UNC. ¿Sí? Total. Pues, claro, esa moneda te la certifican. Ya vimos más o menos que son 50 dólares el trámite en, en certificación, que vendrían siendo poco más de, de 150 mil pesos. Esto, por un lado, tiene ese costo. Por el otro, que tienes que tener una, una membresía con estas casas de, de certificación, que esto es un costo adicional. Esta pieza la mandas, la certificas, te costó 180 mil, pongámosle ida y vuelta a todo, pero no, nadie te va a dar más de lo que tiene el valor nominal. ¿Sí? En ese caso. Si de pronto encontraste una moneda de plata, digámoslo, al, al, similar a lo que decía el compañero Ángel, es de que si la encontraste la moneda, vale 30 mil pesos. No, que la quiero certificar porque está muy bonita. Haces el mismo proceso, la mandas a certificar, 180 mil pesos, llega a tu mano y no va a cambiar el precio. Va a seguir costando esos mismos 30, 20 mil pesos que te costó la moneda. ¿Por qué? Porque es una moneda común. ¿Qué vale la pena? ¿Qué es lo que vale certificar que lo, como lo que ya lo hemos dicho? Hay una excepción y siempre lo he dicho y siempre lo voy a recalcar, ¿ok? Este, la única excepción por la cual yo mandaría a certificar una manera, una moneda que no vale la pena, es por el valor sentimental a la pieza. ¿Sí? Porque en ocasiones tú heredas una colección o heredas una moneda de alguna persona que, pues, desafortunadamente ya no está con nosotros, el valor sentimental que tú le tienes a esa pieza, vale miles de dólares. ¿Sí? Entonces, esa es la única excepción a la que yo, o por la cual yo recomiendo que certificen una moneda. Porque a la hora de certificar una moneda, estás garantizando que ya no se te va a dañar. Ya no va a sufrir un daño ambiental. ¿Sí? Ya no va a deteriorarse tu pieza porque esa es una de las garantías que te ofrece una de las, de las, de las compañías. Que ya metiéndola en una cápsula, ahí se queda. A menos de que agarras un martillo, lo quebres, o que le pongas fuego, o que la sumerjas en ácido. ¿Me entiendes? Pero, pues, eso ya sería algo un poco ilógico que le vayas a hacer a tu moneda. Sí, exacto. Entonces, ese es el, más o menos, como la idea de esa parte. O sea, para certificar una pieza debe ser una pieza muy rara, muy extraña, y que valga la pena certificarla. ¿Sí? Que, que, que por sí, ya por su rareza y su condición de, de pieza de, de, de ese tipo, obviamente el certificarla de que es una pieza original, de que tiene ese error, porque obviamente en el papel que le, que le pone PGS o cualquier empresa certificadora, va a decir, este tiene este error, esto, esto y esto, y eso le va a dar un valor agregado. ¿Sí? Pero si es una moneda común y corriente, no hay como una lógica. Bueno, en cuestión de errores, en cuestión de variaciones, ese es otro tipo de servicio. Sí, sí te lo van a poner, si la pieza en realidad tiene esa variación o ese error. Pero ya estamos hablando de otro tipo de servicio. El certificar una pieza con error es de lo más caro que te puedas encontrar para certificar. ¿Sí? Vea, pues, que se manejan, digamos que dos líneas. Una, una certificación por moneda, por, y otra, por cuestiones de errores y, y este tipo, ¿sí? No, en realidad. En realidad hay varias líneas. Se, se maneja lo que es una variación. Una variación y un error no es lo mismo. ¿Quieres aprender cuál es la diferencia entre estos dos? Te invito a mi canal. Ahí tengo un video. Los errores es lo más caro. Cuando una pieza es de oro, es otro tipo de servicio lo que tienes que pagar. Cuando una pieza, este, es rara, y te estoy hablando de miles de miles de dólares, es otro tipo de servicio. ¿Sí? Cuando una, una pieza es moderna, es otro tipo de servicio. ¿Sí? Entonces son diferentes combinaciones que tienes que... No, porque, pues, ya conoce una parte de que ya no simplemente es una certificación y ya, sino de que maneja una línea diferente cada concepto en esa parte. No sé si el compañero Cristian me puede ayudar en colocar en pantalla la imagen que le mandé por WhatsApp y le invito al compañero Ángel para que le eche un vistazo por WhatsApp también, porque, curiosamente, este, esta moneda, entre comillas, eh, ustedes allá, es un dólar de mil novecientos cincuenta y tres en oro. Esa moneda en Estados Unidos es muy rara, ¿sí? Y es muy costosa hasta donde tengo entendido. Ok. Sí. Aquí en Colombia, esta pieza o esta imagen, este diseño, lo utilizan para hacer arras de matrimonio. ¿Sí sabes qué es? Sí. Aquí hacen eso, ¿sí? Las hacen en latón y les hacen algún baño de oro y ha habido la decepción de que las hacen en oro. ¿Sí? Entonces hay muchos que me dicen, mire, encontré la moneda de un dólar, vale no sé cuántos millones, no, no, no. Entonces, obviamente, si te fijas en la parte de abajo, yo ahí coloqué las dos imágenes, la imagen original en la parte de arriba y la imagen del, del, la arra, como le llamamos aquí, en la parte de abajo. Bueno, aquí muchos tienen esa confusión y hemos tenido dilemas, hasta peleas, madrazos. ¡Ay, sí! Por eso, por eso, por eso, ¿sí? Esas monedas. Esas piezas aquí entregan más o menos, creo que son trece, trece arras matrimoniales las que entregan en el estuche con los anuncios de matrimonio. Entonces, muchos dicen, no, yo tengo la moneda, te la vendo en no sé cuántos millones, pero le digo, ve, ¿por qué no investigas y miras que si tú buscas en internet, vas a encontrar el diseño original y vas a ver que la, la imagen que tú tienes o la pieza que tú tienes es burda, burda, burda en su diseño. Entonces, en ese concepto hay muchos errores aquí también en Colombia. Me imagino que allá también debe haber algo similar en esa parte, ¿no? Sí, sí, regularmente te encuentras piezas que tú piensas que, pues, que tienes una joya y en realidad, pues, simplemente o la utilizan como un souvenir o representando algo, en este caso, para una boda y hay veces que te, este, que las piezas son como un simple recuerdo, ¿sí? Entonces, la gente, la gente principiante, este, no sé, no, no alcanza a distinguir lo que es la diferencia entre las piezas, ¿sí? Entonces, esa es una, una pieza original te va a valer miles de dólares. Entonces, obvio, si te traen una pieza, una arra, en este caso, si yo voy a pagar miles de dólares, yo me voy a cerciorar que la pieza sea legítima. Sí, porque en lo que les mencionaba, de que me han escrito para decirme, quiero certificar esta moneda porque encontré, no sé dónde, que vale miles de millones de dólares o miles de dólares y, pues, obviamente, al verle esa imagen, uno dice, no, hermano, mire, le manda a uno la, 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 la imagen original y dice, no, pero es que usted es lo único que quiere es robarme. Pero yo en ningún momento le he dicho que se la quiero comprar. Le estoy aclarando su duda porque, si se fija, le estoy mandando el diseño original de la moneda y no tiene nada de comparación. Si la baila pesa, el peso no va a coincidir. Si le hace las pruebas de, de oro, tampoco va a coincidir. Bueno, ahorita yo me he topado con piezas que desafortunadamente son falsas o copias y ya se están poniendo tan, tan buenos los, los que se dedican a estafar gente que ya te, ya te ponen la moneda con el peso que tiene que, hay que tener. Entonces hay que tener mucho, mucho ojo. Yo tengo una que el diseño es igualito, igualito. El grosor, el diseño, el peso es igualito. Y tiene varias capas de baños de oro porque ya se le hizo el, como la, no recuerdo cómo se le llama esto, que la pone en una máquina y dice la pureza del oro y muestra de que obviamente simplemente tiene son baños y, pero si tú la fijas y la tienes en la mano, tiene el diámetro, tiene el peso, tiene el diseño como tal de eso. O sea, que es casi que una copia idéntica a la original. Entonces esto también se ha prestado para eso. Sí, ahora es por eso que existe el servicio de la certificación porque si yo llego contigo a venderte una pieza así, sin lo que se le llama el slab o la cápsula, no me vas a pagar lo mismo que si yo trajera una pieza legítima ya encapsulada y te digo, hey Jonathan, te quiero vender tal pieza. Sí, tú ya tienes el respaldo de una compañía, aunque tienes que tener mucho ojo porque también falsifican lo que son las cápsulas. Ahora, la compañía PSGS sacó un chip, la compañía, este, no sé cómo se le llama, un label, una calcamonía, ya trae un chip integrado. Es más, déjenme se los pongo y vamos a hacer la prueba aquí en vivo. Esta compañía... Porque pusimos un momento la pantalla pequeña. Nosotros, si te fijas aquí yo pude conseguir una foto de los anillos con las arras y muchas veces lo comparto y le muestro, mire, así las venden y así, o sea, y me he ganado madrazos. Este es otro diseño de otra similar que también manejan mucho aquí en Colombia, que es la de 10 dólares del... Oye, pero esa sí se ve muy descarada. O sea, yo sé que uno pasa por incrédulo o por ingenuo, pero, hombre, si usted se mete y busca la fecha, busca el diseño y ve el diseño original de la moneda, es obvio que eso es una réplica, una copia, bueno, como lo quieran llamar. Entonces, no le veo, pues, muchas veces en qué se basan para decir, mire, la tengo y le voy a cobrar 100 mil dólares, 200 mil dólares, porque tengo la moneda. Es súper escasa en Estados Unidos. Jonathan, una pregunta, o bueno, en este caso para todos, de casualidad, ¿ustedes saben por qué se toma por referencia estas monedas para esos actos? La verdad, información de esa parte sí no la tengo, ¿por qué las usan? No sé. Aquí también en Colombia llegaron a utilizar las del indio calarcá, monedas de plata, también utilizaron algunas de las pequeñas, antiguas. Tengo una que me llegó hace como un año de México, no recuerdo si es un, no me acuerdo bien la denominación, la moneda es en plata, pero le hicieron baño de oro para usarlo en lo mismo, usarlas como de arras. Entonces, y tengo también una aquí de Colombia de dos y medio centavos, que le hicieron baño de oro para utilizarlas también como arras. Entonces, es muy variado como la información que hay y referencia de por qué las usan las de estas piezas, que son como tan escasas en Estados Unidos, las utilicen aquí en Colombia como arras. La verdad, no sé, me imagino que por la cuestión del, de su rareza y del valor que tendrán allá, ¿no? Pienso yo. Sí, eso es lo mismo que yo me imaginé. Exactamente. Bueno, Jonathan, vamos a darle un momento en el espacio al compañero para que quede en pantalla. O sí, les comentaba, esta compañía, PSGS, se dio a la tarea de pues siempre estar innovando sus productos y ahora PSGS te da la, la, la certeza de que ya no te van a falsificar esta pieza. ¿Por qué te va a dar la certeza? Porque ellos ya tienen una página de internet donde puedes poner, simple y sencillamente puedes poner los números de serie, entrarlos, y ahí te va a dar toda la información de la moneda que mandas a certificar. Ahora, como te hice mención, ¿qué tal si la falsifico y nada más copio el número de, de, de serie de la pieza? Bueno, es simple y sencillo. Mira, ya tienes tu número móvil, la pones, no, es por atrás, perdón. Este, ¿vieron? Ahí se abrió, presionas, y ahí te manda directamente a la pieza y te va a dar los datos de tu pieza. Esa es la nueva tecnología que maneja la compañía certificadora. Y ahí ya te va a dar la descripción, este, el año, metal, variación, cuántas piezas se certificaron, o sea, te mete a una data, una base de datos de la compañía. Esto es lo bueno que tiene esta compañía, a la cual yo recomiendo altamente. Y este, es para seguridad tuya, porque ha habido ocasiones donde te llegan y te venden una pieza de oro, a una persona le robaron, este, pero por avaricia le vendieron varias piezas de oro y una de las personas le dijeron, son falsas, son falsas, son falsas, agarraron un taladro, la agujeraron y supuestamente eran de oro y empezó a salir el cobre. Entonces, y te estoy hablando de piezas de 20 mil dólares por pieza. Uy, qué dolor de cabeza. Prácticamente de pensarlo ya. Así es. Por aquí veo algo curioso también que algunas casas certificadoras han perdido credibilidad por varias razones, dice el compañero Arun Numismática. Y sí he visto algunas cosas porque en algún momento vi algunos como tornillos con las imágenes de monedas y habían sido certificadas. No sé si es montaje, no sé si es falso, pero o sea, ¿cómo es posible que certifiquen un tornillo si de ahí no hay la más mínima probabilidad de que este tornillo pase por la parte de acuñación? Pienso yo, porque pues en estas donde se acuñan debe haber una una control de calidad. Un control de calidad muy, muy estricto. Fíjate que también yo en esa ocasión no era un tornillo, era un clavo. Yo también me puse a pensar precisamente en esa opción. En realidad no conocemos cómo se maneje, no la casa de moneda, es la casa de acuñación que es totalmente diferente. Entonces, en realidad no sabemos lo que sí sabemos y lo que sí es factible es de que ese tornillo sí tenía las impresiones de un troquel de 10 centavos. Es por eso que se le acuñó. ¿Cómo pasó? En realidad no sabemos. Esa es la pregunta, o sea, no entiendo qué concepto porque pues la cuestión de calidad de esto y la todo esto que se manejan en la cuestión de las casas acuñadoras o pues donde se acuñan las monedas es muy, muy estricto. Entonces, no entiendo cómo pasa o he visto otras que tienen por decir él es la moneda el cospel de la moneda de un centavo con la acuñación de un dime. Entonces, digo, bueno, cómo pasa eso si se supone que cada línea es muy aparte de cada cosa, ¿sí? No acuñan en la misma parte las de un centavo como las de un dime o las acuñan, sí, pero llevan días diferentes. Entonces, no hay forma de que se confundan, pienso yo, ¿no? Yo creo que eso es un poco más fácil de que suceda, obvio, sucede, porque vamos a tomar en cuenta, no se acuñan ni dos, ni tres, ni cuatro, se acuñan miles, millones de piezas, entonces posiblemente sí, sí sea más legítimo un error de esos que lo uno de un clavo, ¿me entiendes? Sí, pues sí, hay como mucha controversia en esa parte porque pues es bastante raro todo eso, entonces por eso de pronto pienso que dice el compañero Arun que la cuestión de las casas certificadoras han perdido algo de credibilidad por esto y otra es de que en algún momento el año pasado yo leí un fórum donde decían que habían certificado una moneda de Dain, creo que era con un error y resultó ser falsa entonces yo dije bueno y cómo se les pasó eso pues de pronto sí fue muy muy bien hecha la falsificación pero igual forma me imagino que para cuando se certifica debe tener también mucha rigurosidad la investigación o la cuestión de revisar cada pieza ¿no? Pues sí, sí mira una certificadora incluso cuando cuando vas a mandar tu tu ¿cómo se llama? tu tus piezas a certificar con esto ellos se respaldan donde está la cámara aquí con eso eso se respalda ¿sí? simple y sencillamente si no lleva una firma aquí no te van a procesar tu moneda ahora cuando ya firmas ahí ese formulario tú estás aceptando todos los términos y condiciones de la casa que te van a prestar un servicio ¿sí? vamos a ponerlo simple y sencillamente somos seres humanos todos los seres humanos cometemos errores así de sencillo y desafortunadamente en ocasiones te toca perder y en ocasiones te toca ganar exactamente bueno pues creo que esa pregunta también se le responde a numismático por el mundo que preguntaba si se puede certificar una moneda falsa o réplica regularmente y hasta ahorita todas las que yo he mandado se me han escapado de las manos varias piezas que me mandan los compañeros a certificar de que yo con mi ojo no la alcanzo a detectar de que sea falsa ¿sí? y todas las que yo he mandado a certificar siempre me las han regresado te dan una regresan en un en un sleeve no sé cómo se le llama con un con un label donde dice tu pieza es no es legítima entonces no se le puede dar servicio así es como te las mandan ellos pero en este caso compañero ejemplo digamos si yo tengo una pieza falsa sí por decirlo así que la quiero certificar por por no sé por digamos que en este caso porque no sé de un valor sentimental que no sé me la regalo aquí en especial o algo por el estilo yo puedo mandarla a la certificadora con la obviamente indicando que es falsa y todo eso o no definitivamente no no mira aquí tengo una que mandé a certificar que es falsa y no es que sea falsa sino que es una pieza con la fecha alterada y esta es una de las piezas este fecha clave entonces por ende son unas de las más alteradas o este falsificadas pero así es como te la mandan te la mandan en tu sobrecito y con tu con tu sobre con tu estampa de que pues no se le dio el servicio porque es falsa o alterada y en ese caso te cobran o te hacen la devolución sí porque tienen que hacer el servicio ellos están pagándole a un profesional para que la mire la analice y ahí puedan determinar ahora cuando se va en un proceso de certificación no nada más es una sola persona la que examina tu moneda son varias personas las que examinan tu moneda el compañero fernando cabezas te envía saludos ya nos está viendo por ahí ahí está fernando saludotes sí por ahí está está fernando también igualmente un saludo para él un saludo para está acá jorge suárez que nos saluda está jorge suárez marlon enrique hernández jaime y bañes marlon que nos saluda desde cartagena un saludo para él y bueno estaría auronumismática que ya compañero también lo había saludado y bienvenidos todos qué otro tema de la cuestión de la certificación se nos queja por fuera ángel uy maestro este la certificación es muy muy extensa en realidad pues te puedo dar un pues una contraseña no contraseña pero una reseña de lo que son las casas certificadoras está la que la de ANAX que es la más antigua de las certificadoras aquí en Estados Unidos está la de NGC y está la de PSGS obvio con el transcurso del tiempo siempre han empezado a cambiar sus cápsulas a modernizarlas a actualizarlas y a poderlas poner pues más a vanguardia de que sea un poco más difícil para los los amantes de lo ajeno el que puedan falsificarlas también en cuestión de billetes existe lo que es la la de PMG y también ya un tiempo duró PSGS sin certificarla porque no estaba avalada con la asociación nomismática de Estados Unidos o la asociación nomismática americana de la se llama ANAX perdón ANAS no les habían dado permiso para que pudieran certificar el billete ya lo pudieron este volver a incluir entre su servicio entonces ya hay dos certificadoras de billetes de las de las compañías que tienen más reputación no digo que no existan otras pero de las que tienen más reputación son esas que les acabo de mencionar bueno esa parte y eso que me que acabas de mencionar es interesante porque no 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 sabía de que existía pues como una organización en Estados Unidos de que les diera permiso a estas casas certificadoras para poder hacer este trámite sí o sea hay una organización central para todas ellas correcto correcto la asociación numismática de 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 Estados Unidos o sea que digamos que una pregunta más allá de esto es las personas que certifican las piezas pertenecen a estas asociaciones las personas que certifican las piezas trabajan para una compañía que está afiliada a lo que es a la asociación ok correcto o sea esto se esto se catáloga como una compañía o sea es un empleado es una empresa sí es una empresa perfecto mira es interesante ese ese dato interesante y pues lo que decíamos era las casas certificadoras estas empresas la mayoría están es en Estados Unidos y en Europa aquí a lo que es nivel Colombia para los que pues obviamente siguen nuestro canal y me han preguntado que cómo hacen para certificar algo aquí aquí no hay eso eso te va a mandarlo a hacer a Estados Unidos o en su caso a Europa porque eso es donde están estas casas y como ya lo hemos mencionado pues hay que tener en cuenta muchos factores para que valga la pena la certificación de una pieza correcto nada más para agregar tu dato también en Hong Kong en Asia también ahí está PSGS interesante en otro continente más también pues lo que decía la rareza de las piezas para poder que valga la pena certificarla o su valor sentimental si en dado caso que otra cosa el que tienes que tener un volverte socio de estas casas certificadoras para poder hacer este trámite también o sea entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta en ese momento es depende de la casa que quieras con la que quieras el servicio la de Anas la membresía es gratis pero honestamente yo no recomiendo esta compañía las más económicas pero no recomiendo esta compañía prácticamente estás tirando tu dinero es interesante eso de que existan compañías que tienen membresía gratis entonces eso es lo interesante todo ese concepto y pues yo creo que aclara muchas dudas a muchos colombianos que querían o quieren certificar una pieza como ya le había mencionado me he ganado unos madrasos de los grandes porque le digo no vale la pena certificarla porque tiene esto porque son cantidades que se han acuñado por millones que se han acuñado por millones entonces no vale la pena te va a valer mucho más la certificación y todo el trámite que la misma pieza entonces me dicen no pero es que lo suyo si vale lo mío no que no sé qué y me he ganado también porque me escriben pues ya mi whatsapp es público prácticamente y me escriben Jonathan tengo estos billetes no sé qué cuánto me valen y aquí son billetes comunes sí y aquí más o menos un billete de un peso del 60 del 70 vale 5 mil pesos que vendría siendo un dólar y medio más o menos mientras que ese billete en Estados Unidos lo puede meter en 5 dólares 6 dólares pero ahí es lo que hay que tener en cuenta de que aquí es común encontrarlo casi que en cualquier casa y en cualquier mercado de pulgas y lo consigues desde mil pesos hasta dos mil tres mil pesos como máximo pero en Estados Unidos no se consigue tan fácil es otro marco ahí está la clave y la diferencia porque dicen no pero es que yo he visto en en mercado libre de Estados Unidos de otros países y allá los si valen 50 100 mil pesos claro es porque allá no se consigue aquí se consigue como arroz si es verdad totalmente aquí hay monedas de los 60 70 que las llamamos monedas de kilo porque se consiguen en cantidades o sea son tantas las cantidades que hay que uno pasa alguna chatarrería que es donde venden cosas que compran y venden cosas de reciclaje y le pueden vender a uno el kilo más o menos en 10 mil 15 mil 20 mil pesos como máximo entonces literalmente es muy fácil entonces valorar esto y certificar una pieza esta no vale la pena y no es para que se enojen no es para que le echen la madre a uno sino de que pues uno les está enseñando y es la idea de todo este contexto del canal lo que lo que a uno le beneficiaría en todo caso cuando ya te estás metiendo al mundo al coleccionismo y eso es uno de los puntos que toco yo en mi video vale la pena certificar en el canal de Numismática Luna siempre tener una guía numismática siempre hago referencia a lo que es una guía numismática obvio yo ahorita nada más tengo lo que son guías para piezas canadienses mexicanas y estadounidenses porque es de lo que más colecciono pero si tu interés es coleccionar tu interés es certificar es simple sencillamente busca la pieza yo siempre doy de referencia un grado extra fine 45 porque es lo más común que te vas a encontrar en un libro entonces si yo veo y les digo por más buena que esté tu moneda y ojalá esté en un grado ms siempre vete de referencia en un grado m perdón extra fine 45 ahora a ese valor si le vas a agregar lo de la certificación cuánto te costó la moneda y si ese valor de la certificación o el costo de la certificación no supera el valor que te dice extra fine 45 olvídate no lo hagas así de sencillo porque sería si yo llame adentro a lo que es un libro pues se les complica más la vida a las personas que quieren hacer una certificación sí bueno otra pregunta que también tiene que ver con toda esa cuestión de la certificación es cómo cómo saber los estados de conservación o sea qué guía nos darías como para tener en cuenta y para valorar una pieza estado de conservación honestamente desconozco si estos libros tengan fotografías creo que no bueno este en algunos libros viene una guía para que utilicen una sola moneda de referencia y así te ponen desde la más desgastada sí hasta lo que es un grado máximo que es el MS70 entonces ahí ya te puedes darte una una idea de en qué grado o en qué condición está tu moneda obvio hay piezas que tienen un alto relieve y digamos que se le gasta más la nariz que una oreja al mono de la moneda sí entonces esos son puntos que también tienes que tomar tú en cuenta obvio eso ya es para gente más avanzada que conoce más del tema pero eso eso te lo puedes encontrar en libros si no en libros hay también aplicaciones en el teléfono donde te van guiando o donde te van diciendo cuáles son los grados que empiezan a alcanzar tus monedas pero eso la verdad es ya cuestión de entrenar el ojo sí porque pues si yo supiera dar grados pues ya estuviera trabajando en una certificadora ¿me entiendes? y aún así hay gente que acude a mí para que yo les pueda ayudar en esa cuestión y eso es lo que hago yo yo cuando mando a certificar piezas de los compañeros siempre me las mandan y esa es la ventaja que tienen ellos que si utilizaran el servicio directamente a la compañía cuando yo recibo las piezas yo las analizo y les doy mi punto de opinión pero ellos ya deciden si la mandan o no la mandan a certificar por aquí busqué en internet y aparece una imagen curiosa no sé si Cristian me puede ayudar para que la vean no se ve muy nítida pero pienso yo que serviría como referencia porque se ven bastantes diferencias en los estados de conservación en las monedas es una moneda de un cuarto de dólar ahí se ve que los desgastes en la esfinge o en la esfinge como se le dice a esta imagen en esos grados se ve más o menos la diferencia y se podría tener algo en cuenta entonces es muy complicado obviamente que sea exacto porque pues a ojo es muy complicado pero son buenas guías comenzar eso es lo principal pienso yo para comenzar a coleccionar y si desea uno certificar es comenzar a tener en cuenta qué grado de certificaciones existen y cómo catalogarlos de cierta forma aquí se alcanza a ver la imagen que se ve muy chiquita como estaba antes Cristian que se veía más grande claro un segundo eso ahí ahora déjame te doy un dato bien interesante y la mayoría de las personas que mandamos a certificar no lo conocen incluso voy a sacar de voy a sacar de su zona de confort alguno que otro que ande por ahí que sepa de certificaciones curiosamente una pieza con un grado el más bajo que sería el el uno te va a valer más que el tres ¿por qué? precisamente por eso porque estuvo más en circulación la moneda y este y es más difícil que se te que se te desgaste es por eso que es un una moneda con un AG1 te va a valer más que una un tres si te fijas en los libros bueno probablemente no esté en los libros pero en una de las aplicaciones de PSGS te va a cambiar el precio radicalmente dependiendo obvio de de la pieza ¿entiendes? pero siempre va a valer más una que esté súper más desgastada en el uno ojo nada más estoy diciendo en el uno que este que una pieza con un un tres o un dos déjame te pongo bueno pues interesante esa parte y si me imagino que decorchar y sacar como ese concepto diferente porque pues uno pensaría que el tres tendría un mayor grado de mira ahí está el uno si 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 mira el precio 60 dólares que si fuera el dos en 32 y es una una pieza en este caso un un dólar morgan si pero en un en en grado el más bajo el uno te va a valer más son difíciles de encontrar si veo que hasta el grado 10 ni siquiera se le acerca el precio del grado uno o sea es bastante interesante esa parte bueno ya ya saliendo un poquito aparte de la cuestión de la certificación que creo que ha quedado bastante claro es el la cuestión del coleccionismo si que que recomiendas para comenzar a coleccionar o sea más que certificar porque pues ya dejamos claro cómo es esta cuestión que recomiendas para los que están comenzando a coleccionar en y se están entrando este mundo de la numismática mira ese es un debate muy intenso entre los que ya tenemos un poco más de conocimiento o tenemos más años en el coleccionismo te voy a decir por qué cuando yo empecé a coleccionar empecé porque me llamó la atención del sonido de una moneda a la hora que se me cayó entonces yo me puse a investigar y me di cuenta que esa moneda era de plata entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención después de ahí empecé a buscar una empecé a buscar otra entonces qué es lo que tiene que hacer uno a la hora de empezar a coleccionar es bien sencillito en los libros este empezar a buscar lo que es la historia porque prácticamente ese es el coleccionismo hay diferencia entre ser coleccionista y ser acumulador el acumulador siempre va a tratar de tener prácticamente acumular lo que uno pueda de piezas y ya el coleccionismo se va a ir por los años se va a ir por las secas se va a ir por las variedades las rarezas etcétera etcétera checar la historia de las monedas qué sucedió en tal año entonces pues es un poco complejo pero para una persona que apenas va empezando empieza por algo sencillo empieza a tener empieza a agarrarle gusto a la moneda a checar los diseños las fechas probablemente las variaciones las secas eso es lo que yo recomendaría para una persona principiante bueno a diferencia de de estados unidos aquí en colombia no se maneja lo que es la seca en algún momento si se llegó a manejar pero ahora en las monedas actuales no hay ninguna seca o sea aparece igual el diseño la moneda siendo acuñada aquí como la que se acuña en el exterior obviamente hay diferencias en el diseño pero no trae que esta fue acuñada en tal parte o esta no aquí todo es total a diferencia de estados unidos que se que la P es filadelfia la D es denver la S es san francisco si no estoy mal y la W es de western point que son como las cuatro que conozco entonces cada una trae esa inicial y por eso se referencia a que es una seca que es la casa donde se acuñó esa pieza correcto disculpen ahí vendría pues una pregunta de pronto así como más más de de mi parte porque llevan estas letras digamos que en este caso la moneda circulante en un mismo país se maneja de la misma manera tienen el mismo valor porque diferenciarla digamos que una pieza salió dañada si y la acuñó este la casa de San Francisco si vas a ir a ver la casa de San Francisco que ahí fue el problema que ahí se originó si y también tiene que haber porque yo me puedo agarrar una máquina aquí en mi casa y empezarlas a hacer si pero quieres saber exactamente cuántas piezas hay en circulación entonces ahí hay un récord de lo que se de lo que se acuñó o de lo que se hizo en las diferentes casas si ahora por ejemplo la casa de San Francisco ahorita está acuñando o siempre hace los sets que son los proof los terminados espejo ok entonces pues no le puedes dejar todo el paquete o todo el trabajo a una sola estancia o una casa un pues sí una casa de acuñación es por eso que las empiezan a identificar de esa manera y también para ser para ser honestos para que haya algo de que hablar a los coleccionistas yo de esa manera lo veo honestamente total mira mira que me parece curioso porque hace algunos días yo no sé si se acuerda que estábamos hablando con un compañero con Humberto que tenía una moneda de los Estados Unidos que no tenía ninguna letra no sé por qué era que si no tenía la seca no entiendo como a qué derivaba eso luego yo leí y entendí como de que era algo de que era que no se había acuñado en un lugar entonces no era como necesario identificarlo de dónde era el otro algo así o sea la verdad no la de Filadelfia creo que sí en diferentes monedas omitieron ponerla seca pero se identifica como que fue acuñada en Filadelfia ah ok perfecto y esto es porque la casa dio ese aviso o sea la casa de mi sobra dio como ese aviso esto de acá ok hay dichas monedas que creo que son los centavos perdón los Lincoln que si no trae ninguna seca o ninguna letra es la de Filadelfia y ya las de Denver sí traen la letra la bueno en el set prof que son las de San Francisco traen la seca entonces ahí se como que ya se sabe quién cada quien acuñó la moneda entonces por eso no hay necesidad de que le pongan la letra porque ya esa casa de acuñación definió no poner esa letra porque no era necesario ya ya se sabe ok perfecto bueno pero aquí una pregunta de numismático por el mundo es ¿será que en el futuro habrá una casa certificadora en América del Sur? por un punto fíjate que ese tema lo estaban debatiendo en un grupo de México en el cual pertenezco en algún tiempo si hubo una casa certificadora más nunca estuvo respaldado por una compañía ¿sí? entonces ahí por malos manejos vamos a llamarlo de esa manera se empezaron a perder piezas este la persona no era algo pues honesta ¿sí? entonces desapareció necesita ser una compañía donde pueda respaldar lo que es tu pieza porque como yo te puedo mandar a certificar una pieza de de 5 dólares te puedo mandar a certificar piezas de 10 mil 15 mil 20 mil dólares ¿me entiendes? entonces la tentación en esa ocasión fue mala y ahora como en este país se le conoce y probablemente no conozcan esa terminología pero aquí en este país se le conoce como el país de las demandas si hay algo que no te gusta tú puedes sacar ganancia contratando un abogado puedes ir a demandar a la compañía ¿sí? ok entonces posiblemente esa sea una de las razones por la cual no exista una alguien que navale o que tenga el conocimiento también tiene que ser muy importante que tenga el conocimiento para poderse echar ese compromiso y poner una casa certificadora sí porque me imagino que pues obviamente deben de tener personal experto en todo esto y pues obviamente lo que es la infraestructura entonces eso es bastante complicado y lo que decía el compañero o sea como no hay de cierta forma quien consiga ese aval entonces es muy complejo que pronto pueda existir algo así en esta parte del mundo ojalá lloviera eso sería genial ¿me entiendes? porque te voy a ser honesto los personas que trabajan en las certificadoras de aquí de Estados Unidos no conocen mucho de la numismática del mundo no lo conocen conocen de la numismática de su país y no les puedo echar la culpa ¿me entiendes? pero ojalá y hubiese una persona que dijera ¿sabes qué? yo conozco yo tengo el conocimiento yo tengo la seguridad y hay tantas personas que avalan mi trabajo no lo hay ok exacto no eso es muy importante en esa parte lo que usted dice digamos que esa sería una pregunta y es ¿cómo estas personas de estas compañías saben qué pieza pues en relativa tienen en las manos cuando llega de otro país por decirlo así digamos que esos son países que más o menos son reconocidos hablamos de Colombia Venezuela pero un país digamos como Guyana francesa como esos países que tú los escuchas yo por lo menos hace algunos días ¿a poco existía? mira es verdad hay uno que está al lado de México no sé si es de México o de Guatemala que es súper chiquito es un país eso y yo me puse a ver y yo decía ¿y eso qué es? y tú me pones a ampliar el mapa y dices sí aquí hay un país y tiene su moneda ¿cómo harán para saber eso? en realidad yo creo que que esto es lo que les ayuda mucho y y empiezan a a conocer los detalles de las monedas cuando pues cuando son golpeadas sí a a a estudiar lo que son los troqueles o los daes como cada vez se conocen por estos rumbos yo creo que eso es lo que les da el conocimiento pero no creo que tengan el conocimiento para para identificar millones billones de monedas ¿entiendes? exactamente bueno pues compañero Jonathan ¿algo más para agregar? bueno pues no no creo que porque ya igual hemos tocado los temas más básicos y los más principales de de lo que es la certificación que que tener en cuenta cuando se va a certificar que era lo lo más básico lo más importante pienso yo que queríamos recalcar entonces pues no no sé qué más quiera de pronto anexar el compañero Ángel pues en realidad no 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 tengo nada este estoy seguro que se me siguen preguntando posiblemente les puedo dar una respuesta pero ahorita no se me viene nada a la mente el mundo de las certificaciones es muy extenso es bien estricto también porque pues siempre tenemos que tener en mente que estamos pagando por un servicio y este y siempre queremos lo mejor del servicio pero si no indicamos cómo queremos el servicio pues no vamos a quedar a gusto si me ha pasado en ocasiones que a la hora de llenar un formulario no no selecciono el servicio exacto del que quiero y pues no me le van a dar el servicio porque yo no lo yo no lo indiqué ¿me entiendes? posiblemente yo vea una variación pero si no pedí que me lo checaran por una variación no lo van a hacer esa es otra pregunta es interesante ya que la tocas esa parte o sea el llenar ese formulario debe ser muy explícito y muy bien organizado porque si lo mandas mal obviamente no se te va a certificar de esa forma correcto sí sí eso es lo lo que acabo de decir para los que no saben y los que nos están viendo ayudo a a diferente gente este a hacer el proceso de certificación precisamente una por lo que es el idioma no todo el mundo habla inglés y los formularios y servicio al cliente pues siempre va a ser en inglés este dos a la hora de estar llenando el formulario es un poco confuso este y pues ahí si cometes un error pues la compañía se va a acatar a lo que tú les dijiste a lo que tú escribiste en el formulario y ya no te van a decir no te van a decir oye tu moneda trae un error como ves y le ponemos no no va a suceder este otra de las cosas es de que pues si tú como coleccionista nada más vas a mandar a certificar cinco piezas tienes que pagar una membresía entonces pues no te conviene comprar una membresía si nada más vas a certificar cinco piezas es por eso que acuden a mí para yo hacer el proceso yo me encargo de todo eso y lo que yo les ofrezco es de que también con el poco conocimiento que yo tengo este me llegan tus piezas yo las analizo las checo y yo te puedo decir ¿sabes qué? si tiene un error este te conviene mandarla por a a certificar con ese error o esa variante o simple sencillamente tu pieza está para mi gusto está limpiada no te conviene certificarla pero pues yo nada más doy mi opinión mi punto de vista pero las personas son las que tienen la última palabra perfecto compañero bueno no claro todos estos consejos son muy importantes todo digamos lo que tratamos el día de hoy o sea en mi caso lo que yo le decía al comienzo a Jonathan pues yo en relativa he visto piezas certificadas pero pues nunca he tenido una propia de mi colección pues no 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 he tenido tampoco digamos que sabía como ese proceso que lleva para para hacerlo la verdad si he escuchado o sea si he tenido la oportunidad de leer de algunas casas que hacen esto de cómo se realiza el proceso pero en sí es como digamos que acá lo que es Colombia y me imagino que países también similares pues decimos es muy duro mandar las piezas hasta allá el tiempo que nos va a llevar que la pieza regrese que es lo más importante es como todo eso entonces es como eso pero mira que esta charla del día de hoy nos da ese toque el toque de de precisamente como darle más confianza al asunto y más que bueno pues acá estamos hablando con una persona que tiene mucho conocimiento sobre ello que nos compartió el día de hoy y que igual manera en su canal nos comparte mucha más información sobre precisamente como el proceso que se hace y como digamos que nos podemos asesorar en este caso tanto con usted como igualmente con cualquier persona que tenga ese conocimiento y bueno pues agradecerle porque esto es algo muy importante para mí fue una charla especial no pues quedo a la disposición de todos ustedes este si si necesitan algún tipo de información o si en algo yo los puedo apoyar pueden contactar este obvio tenemos diferentes horarios porque en ocasiones me suena el teléfono a las 3 4 de la mañana no me molesta no me molesta pero no esperen una respuesta pronta pero soy una de las personas que trato de contestar todas las preguntas ya sea por mis redes sociales por mi canal de youtube este siempre trato de estar al pendiente en ocasiones les voy a ser honestos no soy un libro andante este pero lo peor que pueden recibir de mí es decirles sabes qué no sé pero déjame investigo porque a la hora de estar investigando aprendo yo exacto para los que están de si son aquí de colombia y quieren de pronto información o quieren también ver el contenido del compañero ángel luna lo pueden buscar en youtube como numismática luna ahí encuentran muchos videos sobre el tema que tratamos hoy también muestra cómo se hace el trámite con el documento que toca enviar a las casas certificadoras y todo esto también lo pueden manejar para los que están aquí en colombia cuestión de horarios ellos en la parte donde está el compañero luna es una hora menos que la de nosotros es decir en ese momento son las 9 y 18 allá si no estoy mal no las 8 son dos horas de diferencia son dos horas allá son las 8 y 20 más o menos y aquí son las 10 y 20 son dos horas de diferencia entonces se puede tener en cuenta esa parte no sé no sé si tenemos problemas porque he estado intentando mirar la cuestión de de youtube pero yo tampoco no lo miro no se preocupen tuvimos una tuvimos una caída de youtube pero ya regresamos ya estamos en youtube y que lo podamos seguir compartiendo entonces nada agradecerle al compañero ángel luna y a todos los que nos han visto y los que nos van a ver están cordialmente invitados al canal de él para que también tengan mucho más conocimiento de la numismática de estados unidos de méxico que también la maneja muy bien entonces quedo a sus órdenes cualquier pregunta comentario o sugerencia mis oídos están abiertos muchísimas gracias compañero y bueno muchachos muchas gracias a todos en serio por su apoyo por todos esos mensajes que nos dejan y bueno muchachos por acá nos escribe carlos leonardo vasquez hasta ahora se normalizó sí compañero estábamos presentando una falla en youtube no lo vimos por lo que digamos que en este caso pues estamos enfocados en lógicamente los programas para hacer que el envío sea lo más organizado posible pero pues hasta hace un momento me informaron que se cayó por un momento sin embargo todo veo que quedó grabado entonces no hay ningún problema les dejo acá con unas palabras del compañero Jonathan y el compañero Ángel como les mencionaba un agradecimiento al compañero Ángel al compañero Cristian por ayudarnos acá pues nada aquí quedan un tema abierto para si en algún futuro lo queremos ampliar o necesitan que lo ampliemos pues nos lo dejan aquí en los comentarios y vamos a ir ampliando todo este tema porque pues como dice el compañero Luna la numismática y lo que es la certificación son temas muy extensos entonces poco a poco los iremos a ir tocando cada tema exactamente compañero Ángel algún saludo de palabras no no pues en realidad les doy muchas gracias un agradecimiento espero y haya servido de algo lo más mínimo que hayan aprendido eso es lo que me reconforta a mí el poder enseñar algo y pues siempre lo menciono en mi canal de YouTube si aprendiste algo comparte el video porque probablemente alguien más se beneficie de la información que se compartió en él un abrazo a la distancia y por mi parte pues es todo espero tengan una excelente noche igualmente compañero muchísimas gracias para todos los amigos numismáticos muchísimas gracias no olviden igualmente dejarnos el like a este video compartirlo con todas las personas y los grupos en los que deseen aprender muchísimo más de lo que vimos hoy en esta charla y bueno no olviden igualmente visitar el canal del compañero Ángel Luna que es Numismática Luna así lo encuentran en YouTube así es gracias muchísimas gracias a ustedes muchachos una feliz noche hasta la próxima chao chao bye bye